Hola amigos, les saluda Mari Rávago, le invito para que no se pierda aquí mismo en Azteca América con Mari Rávago. Conozca más sobre las maldiciones generacionales con los reconocidos psicólogos Fanny Doran, experta en constelaciones familiares y Sergio Pérez, especialista en terapias alternativas, un programa que cambiará su familia de generación en generación. Recuerde, es con Mari Rávago aquí mismo en Azteca América, le estaremos esperando puntualmente. Acompáñenos.